Saben que hoy, esta especie de primavera invernal que hemos tenido, que está abriendo un fin de semana muy bonito por delante, hemos tenido un programa especial con unos invitados muy especiales en plato porque nos han cantado en directo con unas voces verdaderamente maravillosas. Son Inma y José del grupo Indy y les anunciaba yo una sorpresa para este momento final del programa que nos vais a dar ahora. A ver. Bueno, a ver si os gusta y decirte que gracias por invitarnos y saludar a la gente de Ibi, de Lorcha y a todos nuestros seguidores. Venga, estupendo, gracias. Las últimas noticias y toda la actualidad Con tertulia, reportajes y debates Tu programa favorito presentado por Isabel Durán En más claro, claro agua Indy hoy es el invitado Muchas gracias Bueno, ahí lo tienen, la sintonía, la sintonía de más claro agua cantada por estas impresionantes voces del grupo Indy. Gracias Inma, gracias José, de verdad, ¿eh? Que podíais esperar mejor, ¿cómo lo han hecho? Esto así en un momento, ¿no? Así sobre la marcha ¡Gracias! Gracias, gracias!